Mirad, está tirando de la reina porque está demasiado culona No hace falta el árbodo, que sí, que sí, que hace falta, que se escapa una Estas cosas lo primero es no perder la calma porque cuanto más perdáis la calma No, 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 yo es de las hormigas, me hago mayor y ya se me empiezan a olvidar las cosas Es que ni siquiera había puesto la capa, bueno Buenas a todos, aquí estamos con un nuevo hormiguero precioso, ¿verdad? Es un nuevo hormiguero que ha sacado un house y digo, esto lo tengo que traer para el canal Porque me parece súper curioso la forma que tiene Vamos a retirar esto de aquí, mirad Es una hormiga reina, yo supongo que es reina Podría ser macho, pero esta es una reina La tapita que tiene por aquí, esto lo quitaremos ahora Al igual que la tapita que nos trae, que es una maravilla que venga ella con la tapa Porque esto, siempre os digo que el acrílico, tenéis que quitar los plastiquitos que vienen, ¿vale? Se presupone que debería ser más transparente Bueno, vamos a traer a las hormigas Aquí las tenemos Opa, mirad, hola Pequeñitas A propósito Que en nuestro hormiguero De la diacama rugosum, la hormiga bala asiática Ya hay dos hormigas que están a punto de nacer Estas hormigas, por cierto, os tengo que decir Que no os lo había dicho hasta ahora Estas hormigas cambian mucho de sitio sus huevos Porque necesitan una buena ventilación, ¿vale? Llega el momento que cuando estas hormigas están en su estado natural En su hábitat, en la naturaleza Cuando su hormiguero está bastante sucio Se van cambiando Van buscando otro hormiguero nuevo Y se cambian muchísimas veces Y no es cosa de un año Sino bastante a menudo Cada vez que el hormiguero se empieza a ensuciar, se cambian Por eso tenemos esta zona de aquí Que está limpia Con una puertita aquí Y ahora cuando nazcan todas estas hormiguitas nuevas Vamos a abrirla Para que ocupen esta nueva zona Y pues vayan produciendo más hormiguitas Luego, una vez esté lleno Lo cambiaremos del hormiguero Pues tengo que decir que ese hormiguero huele Pero fatal Cada vez que abro la tapa Madre mía, madre mía Es como para tirarse por un barranco Es que es horroroso Esas y las de las Afanogaster senilis Las del hormiguero de la crea de la galaxia Las mesos bárbaros no Porque son de semillitas Pero estas hormigas que están todo el rato comiendo insectos Y pues quedan los restos en el hormiguero Bueno, vamos a poner agua lo primero En un ratito vamos a ver el transporte pupal Que es como se llevan unas a otras El hormiguero llenando de agua No sé si lo veis bien ¿Lo veis? ¿Ves que se queda agua por aquí? Unas gotillas por ahí sueltas ¿Ves? Que esta agua no solo proporcionará humedad al hormiguero Sino que también beberán Vamos a conectar el tubito Para que os entre los tubos Para el que no lo conozca Os voy a dejar el enlace Un enlace de un vídeo Que tiene muchos truquitos Buenos para nuestras hormigas Ahí está el tubito Vamos a buscar a las pequeñas Tan, 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 tan Ah, no hace falta el árbol Ahí está Ah, que sí, que sí, que hace falta Que se escapa una Ay, no, 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 no No, 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 no Venga, chica Yo, el de las hormigas Me hago mayor Y ya se me empiezan a olvidar las cosas Es que ni siquiera había puesto la tapa Bueno Oye, ¿y si las ponemos ya directamente? Venga, chiquita Tú aquí dentro ¿Veis? Si os pasas estas cosas Lo primero es No perdáis la calma Porque cuanto más perdáis la calma Eh, peor se os va a poner Se van a salir todas Bueno, por lo menos sabemos que Picar no pican Pero corren una barbaridad Una cruentatus en mi brazo ¿Dónde vas? Mira, la otra que está recorriendo es el hormiguero Venga, adentro, hombre, ya Estas han ido corriendo a beber Claro que sí Está rica el agua que os acabo de poner, ¿verdad? Bueno, voy a hacer mejor lo del algodón Para que lo veáis Que ya lo hice corriendo Porque las hormigas estaban un poquito intranquilas Nada, simplemente se trata de rodearlo El borde, ¿vale? Para que al poner el tubo Podamos presionar así Y que las hormigas no se salgan Por los huecos que quedan libres Porque no tengo un tubo de conexión De la misma anchura El tubo es más pequeño Que la entrada del hormiguero Pero ya está Las voy a dejar aquí tranquilitas Es lo más fácil Para que estas hormigas se muden tranquilas Sin estar molestándolas mucho Porque hasta las vibraciones de mi voz Les pueden molestar Pero mirad ese culazo Que tiene la reina Que es enorme Como vemos Tienen un color así Como negro Granate anaranjado En el gaster Y como digo En el título del vídeo Es una de las reinas Y de las especies Más grandes De Europa Y no solo se encuentra En Europa Sur de Europa Sino también En el norte De África Esta especie de hormiga Es polimórfica ¿Qué significa esto? Pues que tienen Diferentes tipos de tamaños Entre las obreras Y luego pues las mayores Las hormigas soldados Vamos a decirlo así Son un poquito más grandes Y ya lo veremos En cuanto vayan creciendo La Camponotus cruentatus Puede aguantar Hasta una temperatura De casi 50 grados En la zona de forrajeo Además les encanta Estar ahí en las piedritas al sol Esta especie Tiene su vuelo nupcial En septiembre Bueno vamos a poner Un poquito De jarabe Proteínico Aquí tenemos El jarabe proteínico De un house Que bueno Tiene lo que Toda hormiga Necesita La felicidad La comida Para las hormigas Vamos a poner Una gotita aquí Así a ver Ya Ahí está Y vamos a ver Como las pequeñas Se alimentan Cuando lleguen a casa Esto es bueno Porque así ven Que hay comida Mirad Ya hay una Que está ahí pendiente Descubriendo El nuevo mundo Hemos puesto la tapita Porque es que si no Ni se asoman Ahí está Que rica Esto es como la Coca-Cola Para ellas Lo que hará ahora Su gaste Se empezará a hinchar Y lo primero que hará Será alimentar a otras hormigas Porque las otras también Tienen hambre Y estas hormigas La Camponotus Cruentatus Cuenta con estómago social ¿Lo veis? Esto que significa Que no solo Llevan ellas Su comida Sino que también Va pasando Hacia sus compañeras Ahí vemos Como viene Más a beber Que rica Esta parece que se ha llenado Mira que contenta Como mueve el gaster Lo tiene bastante lleno Bastante lleno Probar un poquito más Y nada Pues ahora Irá Hacia casa A alimentar a las otras Uy Ahí sale mi cabeza Hola Mirad Ya viene corriendo Se limpian Las hormigas Suelen limpiarse Antes de entrar al hormiguero En este caso El tubo Que es el que Ha sido su hogar Y parece que está saliendo Otra Que es de las dos primeras Que habíamos puesto En el hormiguero Ahí está la otra ¿Veis? Se han puesto alimentar Aquí en el centro La hormiga La primera que salió Está alimentando a la otra Bueno Pues yo creo que está todo Todo en orden Es hora de empezar Con la mudanza ¿Verdad chicas? Bueno Y después de estar Alimentándose Con el jarabe Proteínico Que le hemos puesto Primero alimentándose Unas Y luego alimentando A las demás compañeras Se han decidido Después de 24 horas Con su día Y su noche A hacer la mudanza Y han sido Y han sido dos hormigas Dos o tres hormigas Muy espabiladas Como esta que vemos aquí Y otra que está allá En el fondo Las que han decidido Sacar a sus compañeras Porque no querían mudarse Mirad Esto es el transporte pupal Y es que las hormigas Se ponen en una posición Como de pupa Como una posición fetal Como nosotros al nacer Y las demás Las pueden transportar Este tipo de transporte También lo vemos En las hormigas Del desierto Y en otro tipo De Campo Notus Como las Barbaricus También lo hemos visto Mirad, mirad Esta está muy espabilada Esta está como diciendo Venga, venga, venga Venga, venga Todo el mundo La reina Y todo el mundo Hay que sacar A todo el mundo Ya de aquí Porque donde hemos encontrado Es un sitio Bastante bonito Un hormiguero Dan House Con forma de nosotras Y hay que irse ya Pero vamos No solo por eso Sino porque el vídeo Se va a hacer muy largo Y oye Que David quiere editar Mirad Mirad Esta se la va a llevar también ¿Ves como la arrastra? Es increíble Venga, venga Venga Pesada Que estás tú muy gorda Se ha puesto En la posición Pupal Y la ha transportado también La reina parece que no Que no Está ahí muy cómoda Vamos a A ver si le echan una mano Y otras hormigas Que están por ahí Un poco despistadas También Esta parece que tiene los huevos Mirad Ha cogido un par de huevos Con su boquita Y ya se lo lleva Al nuevo mundo Al nuevo hormiguero Que bien Muy bien Muy bien Otras hormigas Que siguen Otras hormiguitas Que siguen a los huevos Y se van mudando También poco a poco Es súper bonito De ver esto Me encanta Me encanta Me encanta Ya está la hormiga modelo Ahí está la hormiga modelo Que nada Con ella no va la cosa Estoy aquí desfilando Yo estoy aquí Modelando Me peino Y me da igual La mudanza Y todo lo demás A ver si vienen A buscarla Mira, mira, mira Ahí vienen las demás Como diciendo ¿Qué pasa chica? ¿Qué pasa? Venga Venga adentro Venga Ahí coge a la hormiga modelo Por la cabeza Yo parece que empiezo A retransmitir fútbol Que sí, que sí Que se la intenta llevar A ver A ver si pueden con ella Ah, mira, mira Hay otra que Se ha puesto a ver Como a pelear Yo me la llevo Me la llevo Ay, verdad Parece que le dijo No te preocupes Que yo la llevo Mira, mira Se resiste la hormiga modelo Y dice Dos minutos más Para desfilar Que no, que no Que vengas Desfila adentro chica Ya te peinarás dentro Y mirad como la está arrastrando Que no, que no quiere Venga muchachos Que no tenemos Todo el día Aquí eh Que los amigos Estos de Youtube Se van a impasentar Venga Yo te dejo Y tú me sigues Muy bien Y vemos a la reina Como le empiezan a tirar ya Porque es que tiene un culo enorme Tiene un culo que Vamos Mirad Ya le están tirando Pero parece que ella va a ir sola Otra que se preocupa por ella Mirad Está mirando todas las patitas Que todo esté bien Y la reina Empieza a ir sola Se la ha dejado el móvil Otra vez Como todas Va más decidida esta Uh que bien Mira está dentro del hormiguero Y se va hacia el fondo Donde están todas las hormigas Luego lo enseñaré Pues aquí ya solo quedan Las rezagadas Y esta que viene corriendo Como diciendo Venga 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 chicas Pues a mirar Que esté todo en orden Que no falte nada Que se han llevado todos los huevos Que no queda nada en el algodón Por eso es bueno Que cuando hagáis la mudanza Si retiráis a las hormigas Del tubo Pongáis el algodón también No solo la tapa Sino este Y ahora se pondrán Pues a mirar A ver si está todo Todo quitado Todos los huevos Se han ido ya Se han puesto en el hormiguero De dentro Y como veis La mudanza se ha lanzado Con éxito Venga 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 Que quedan dos Vamos 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 chicas Vamos Venga Ahí está Ahí está Muy bien Una Venga chica venga Que le hiciste Venga chica venga Venga Muy bien Si o no Me vais a volver loco Ya está Y en el próximo vídeo No os lo perdáis Porque vamos a ver Al hormiguero beta Nuestro segundo hormiguero Todas las cosas Que le hemos hecho Y como ha avanzado ¿Estará la reina viva? No es también No es así No es así Y como se ve Otra si que sale ¿No? No es ser